lo detesto por eso porque contra boca le salió siempre todo bien siempre a favor ganó ganó el partido más importante que le voy a decir ya está no ganó hace poco copa de la liga y salió campeón y vuelve en enero preparate bueno para y justamente con eso porque hay chances que enzo pérez vuelva ahora river y ojo con esto porque ayer lorito tiraba en enero vuelve seguro en enero hay grandes posibilidades que vuelva enzo a river se acaba su contrato y todo pero qué pasa en las últimas horas se confirmó lo de aliendro que se molestó el hombro va a estar entre dos a tres meses afuera gallardo lo devolvió a peña por lo cual ahora está en baja y tendría que buscar un nuevo mediocampista y ahí apareció otra vez el nombre de enzo pérez más teniendo en cuenta la buena relación que hay entre river y estudiante que en las últimas horas le cedió a bocelli el defensor uruguayo que con la llegada de pc la ya perdió todo su lugar así que decidieron para que no se estanque que siga creciendo justamente en el pincha por recomendación de gallardo que le dijo si querés crecer anda estudiante que te va a ir muy bien bueno se fue 18 meses sin opción de compra y también puede ser repescado en todos los mercados que haya con este visto bueno todos decían che algo están tramando hay muy buena relación pero por el momento son sólo rumores nadie indica de que eso podría volver ahora de hecho también desde creo que radio continental era decían de que su culini podía volver también a river otra versión dice que fonseca ganó consideración y no saber a nacional y sino que se va a quedar por ahora hay un tema y con el mediocampista pero por ahora enzo pérez parece que va a volver se quiere retirar en 25 habrá que ver si en enero o si pasa algo extraordinario y regresa ahora pero es una chance ahí latente igual si hablamos de novedades del mercado vasco creo que hoy racing fue el señor club de la jornada bueno después del gol paso que significó luego acuña y me parece también que abriendo un poco el paraguas para que no lo fiche otro club importante de la argentina racing inició negociaciones con luciano vieto evidentemente que si la academia ganaba el clásico tal vez no 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 hacía falta otro golpe de efecto u otra bomba como para implosionar el mercado de pases pero sabiendo que diego milito se va a presentar como candidato a presidente y que víctor blanco quiere por lo menos retener de parte del oficialismo veremos si se presenta él o no bueno quiere quiere ir por una bomba del mercado a mí lo que me dicen es que está bastante cerca de contratar concretarse que sería hasta diciembre del 2026 recordemos que el futbolista jugó hasta el año pasado en el al hilal le hizo dos goles al real madrid y uno a flamengo nada más y nada menos otro dato importante es que tiene 30 años o sea que sería un regreso en el cual si vos lo logras poner en condiciones rápidamente bueno lo puede disfrutar mucho tiempo evidentemente que su carrera está en baja respecto a los últimos clubes en los que jugó fue fue a participar de la segunda división del fútbol de arabia saudita con el alcadilla ahí tuvo una muy buena performance y logró ascender junto a ese equipo en el que ahora está el equis fernández por ejemplo pero después quedó libre entonces está con el pase en su poder como venimos explicando en la croqueta desde hace tiempo no es que no le va a salir nada racing le van a pagar directamente el pase al jugador y un contrato que intuyo va a ser muy elevado juago porque en el alcadilla cobraba 7 millones de dólares por temporada blanco no le va a pagar eso ni de casualidad pero es un delantero de jerarquía por lo tanto se viene otro sueldo muy importante si me preguntas y que se yo entre traerlo y no traerlo si dámelo porque si lo pongo en condiciones tiene 30 años y supo ser un delantero que vistió la camiseta del atlético madrid de villarreal de valencia sporting de lisboa del fula o sea es un jugador de muchísima clase no era lo que necesitaba racing en este momento es medio como jugar viste al fifa y traer otro delantero de calidad pero para poner en el banco para los últimos 15 o 20 o sea entre traerlo y no traerlo lo traigo me hubiese encantado que blanco ponga la misma energía para contratar un volante central como echeverría que lo pidió un delantero como milton jiménez que lo pidió y un lateral volante bueno ahora te diría como acuña sería la más fácil pero en su momento también consultó por braida de hecho racing por ahí a último momento haga un intento por mal con braida sabiendo que no tiene a gabriel rojas para el partido contra paranaense y si no es irala pero bueno eso al margen si lo tienen que votar a víctor blanco que tienen contra acá nunca es que se disparan entre ustedes no es que vos vas a ir a reclamarle a eric que te vuelva más siempre vienen para este lado que tiene lo suyo le estamos apuntando al ciclón pero la realidad que viento está cerca eso es lo importante juaco que después qué lugar va a tener en el plantel seguramente de arranque secundario porque hoy el titular es maravilla martínez y la primera alternativa es roger martínez entonces salvo que costas quiera utilizar a viento de extremo yo hoy te tengo que decir que parte en un tercer escalón pero bueno estos jugadores muchas veces se imponen por sus propias condiciones y si esto llega la rompe las prácticas se adapta al fútbol argentino de inmediato o se readapta porque ya jugó acá bueno puede ser una posibilidad inmensa yo lo sueño más abierto para lo que puede ser el 2025 como ya confirmé acá en diciembre maravilla martínez muy probablemente se vaya entonces creo que están trabajando con cierta antelación en este caso y bueno nunca nunca deja de ser positivo traer a un jugador de estas características juego si no más más que nada teniendo en cuenta ese esa transición con maravilla y igual y mientras vemos a no eso decía marto si todos le quieren sacar jugar a salón eso porque salón eso algo tiene que pasa que no los aprovecha y no hace esa diferencia no porque todos le sacan jugadores y bueno si tiene tan buenos jugadores porque no lo vemos ahí tan arriba no totalmente bueno sí a ver creo y eso es algo de lo que siempre le pasa por ahí funcionan muchos otros no termina funcionando creo que el caso más reciente también es su vita fernández uno de los que quizás más le ha dolido a san lorenzo en el sentido de que quizás no ha hecho la cantidad de goles que hacen defensa y justicia pero bueno son cosas que pasan me parece que a todos los futbolistas siempre tienen un paso bueno y un paso malo lo que me sorprende como te digo que todos vayan los cuatro grandes directos a san lorenzo que pueden comprar para afuera compren afuera nosotros que nos movemos en el mercado local y bueno se hace lo que se puede se aprovechan de mi nobleza dijo un día el chavo a veces que por necesidad si todo el tiempo atención necesitas plata como que todo está en hot sales como que todo está en oferta y van todos ahí digamos liquidación aprovechemos y bueno yo creo que teniendo también otra economía nosotros siempre estamos con liquidación hot sales 2x1 tenemos toda la propuesta en todo el mercado claro no no teniendo algo mejor bueno pueden ahí mejorar con igual que lo vendieron a ya y por 7 millones al palmeira un monto similar en el que belgrano podría vender a matías moreno a la fiorentina este prometedor defensor de sólo 20 años que está muy cerca de irse también a italia se habla de una oferta de 5 millones y medio más bonus dejándole un 10% de una futura venta en total está atasado aproximadamente en 7 millones está muy cerca y ojo porque claro recién mencionaba eric la chance de barinaga el lateral que se podría ir a boca alguno dice ya está todo acordado con el jugador por un contrato de tres años sólo falta el sí definitivo de belgrano la primera oferta creo que fue dos millones y medio más el pase de rolón que todavía no está pagado belgrano dijo que no entonces se estiraron un poquito más se especula que será entre tres millones y medio aproximadamente más el pase de rolón para acordar lo que dijo eric un refuerzo que llega pero capaz que el timing no fue el mejor mira que yo también pienso no no por eso pero yo también pienso estoy ahora no pensando en voz alta de que si él juega de 4 capaz que juega de 8 a víncula también con el regreso de blondel cuando cuando tenga la oportunidad boca bueno lo veo de esa manera porque hoy el sector derecho boca está entre que un día juega zarale y otro no después que quiere jugar medina por ese costado lo veo positivo y que la banda lag a víncula no lo veo para nada mal no aparte barinaga a mí me gusta yo lo vengo siguiendo hace rato eso es muy buen jugador de los mejores cuatro tiene el fútbol argentino claro claro y lo soltas a víncula de o sea que tiene mucha técnica y también tira muy buenos centros es un corre camino para mí es un despropósito tener a víncula de cuatro con la calidad que tiene y no lo vas a usar más a figal o a dilolo que están usando una posición ahí que en realidad no es la correcta no si no está en cuenta también el caso de medina porque ayer se confirmó que medina se juntó con el consejo le dijo quiero irme necesito ayudar a mi familia necesito crecer bueno todo un tema y le dijeron del consejo que iban a hablar con román a ver si permitía que lo vendan a la fiorentina por menos que los 20 millones de cláusula la última oferta fueron 15 millones brutos le caerían cerca de 13 12 y medio a boca vamos a ver qué pasa con medina y veremos si llega un reemplazo porque claro la primera respuesta fue no porque no hay quien te reemplace bueno veremos si con su salida puede aparecer una opción de lo algo local o algo libre pero bueno para cerrar esta cantidad de novedades metamos el último bombazo que pueden meter al mundo boca pero también al fútbol cordobés justamente porque talleres recordemos que se quedó sin entrenador después de lo que fue la derrota de libertadores y la derrota por el torneo local y todo está indicando que carlitos tevez podría ser el nuevo entrenador de la te después de su experiencia justamente en independiente se tomó un tiempo para reflexionar descansar y se siente listo para volver al ruedo para agarrar justamente la te tienen buenas 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 relación justamente con el presidente fácil lo loco es que claro podría llegar a debutar martu justamente por copa argentina contra boca sería algo increíble más teniendo en cuenta lo que es ese partido de mata mata un crossover no esperado no igual a ver yendo también un poco al laburo de tevez me parece que y más allá de lo que sucedió con independiente con el hincha independiente es un buen club me parece para volver a tomar ritmo para agarrarle también la mano a dirigir y me parece que después a la larga también termina siendo experiencia y práctica no me parece un mal un mal equipo y creo y más teniendo en cuenta en cómo viene la te me parece que también un poco los vestuarios es un técnico que también impone un cierto tipo de identidad y es jugadoras así que creo que eso también va a venir muy bien para aprender a los más jóvenes creo sino justamente los jóvenes la cantidad que tiene talleres yo creo que eso es el gran plus que tiene tevez como potencia juvenil lo hizo en rosario central lo supo hacer también independiente pero hay un tema y en el cuerpo técnico de capaz que le falta un poquitito más de preparación física a su fútbol y estas son cosas que después bueno dejaron expuesta en independiente pero en cuanto a la motivación a cómo les llega a los jugadores eso creo que tiene un plus de hecho hasta que muchos entrenadores ya consagrado en el fútbol local pero bueno vamos a ver cómo sigue evolucionando te ves es una carrera que recién arranca me parece la te un buen salto y creo que entre los dos podrían hacer una buena sociedad vamos a ver si se confirma estos próximos días todavía falta el acuerdo económico que también no es un tema menor así que estaremos en los próximos días informando cómo avanza esto lo Gracias.